Pues yo le quiero decir a mi presidente que estoy muy orgullosa de que él sea nuestro presidente, porque él es el único que ha hecho las cosas realmente como se ha visto, hacia los pobres, hacia los más necesitados, y que nos ha estado ayudando, porque muchas de las veces a nosotros como discapacitados no nos dan ni trabajo, ni apoyo, ni mucho menos, era lo que nos estaban haciendo antes, no nos hacían a un lado y todo eso. Y gracias al presidente, al gran corazón que tiene él, pues ahora ya tenemos una forma de cómo comprar nuestras medicinas, el apoyo que nos están dando, porque yo soy discapacitada, ya podemos tranquilamente hacernos nuestros estudios y empezar una vida mejor que la que teníamos antes, antes éramos marginados, ahora ya no. Entonces, pues esa es la que le quiero decir, darle muchas gracias a mi presidente. ¡Qué bonitas palabras, Cristi! Pues estamos aquí en el Zócalo, el colectivo Yo Soy México, y diferentes colectivos de compañeros de aquí de la Ciudad de México, apoyando a la Cuarta Transformación, y al señor presidente. ¿Ok? A mí, a mí. Bueno, señor presidente, unas palabras como mujer, madre, ciudadana. Le siento muy orgullosa por usted, porque la gente que lo seguimos en las conferencias, y lo seguimos tarde y domingo, sabemos que es un esfuerzo titánico, y yo creo que lo único que uno puede hacer es apoyarlo y seguirlo, para que no nos engañen, como siempre nos han engañado. Entonces, muchas felicidades, y me siento orgullosísima de usted, y de su esposa, de su familia. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Pineda, y voy a ser breve con este mensaje. Agradezco mucho al presidente por la empatía, y pues está muy bonito el mensaje de amor con amor se paga. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo, este, buenas noches. Buenas noches. Yo le mando un saludo a todo el pueblo, al señor presidente. Este, le doy gracias a Dios, porque, de Dios todo poderoso, porque, este, se animó a hacer el partido Morena, y veo que, pues, dio resultado, y como hay personas que dicen, está peleando el bien contra el mal, y ahí fue una visión muy grande por medio del bien, donde usó al pueblo, y usó a nuestro presidente para ser elegido, salvo el pueblo, salvo de toda la opresión que nos tenían, los neoliberales y la corrupción, y, pues, va echándole muchas ganas, y espero que esté muy enterado de que está batallando, ya se dio cuenta, y, pues, que no fenezca su espíritu de lucha, adelante, le mando bendiciones en el nombre del todo poderoso. Amén. También al señor Encinas, que mañana lo traté de ver, y si lo logré, ver al señor Encinas en la mañana, y platiquen con él. Gracias. Hola, buenas noches a todos, aprovechando estos medios informativos, para efecto de hacerle llegar, antes que nada, un saludo a nuestro querido presidente, y desearle que estamos aquí, una pequeña comunidad, o sea, de ciudadanos mexicanos, manifestándole su gran apoyo en ese proyecto de nación. Aquí estamos, y nada más comentarle que no está solo, estamos con él, y seguimos adelante. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva, viva! Bueno, buenas tardes, compañeros, pues, mira, me da un gusto tener a nuestro presidente, que es una persona muy luchadora y trabajadora, que yo hace muchos años estuve con él, y gracias a Dios lo conocí en persona, y hoy en la mañana igual conocí al señor Encinas, hablé con él respecto a lo que hemos vivido aquí en el Zócalo, con la gente conflictiva de Frena, y nuestro señor presidente va a hacer lo posible de correr a esta gente, porque no es posible que abarque todo este centro del Zócalo, cuando nosotros tenemos el derecho de caminar libremente, y gracias a nuestro señor presidente, que él no está solo, la Cuarta Transformación va a estar con él, hasta donde él llegue a trabajar con nosotros. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos para dirigirnos a nuestro presidente. Realmente, las pretensiones muy ambiciosas de Frena despertaron una enorme inquietud en el pueblo mexicano. Todos los que asistimos a la Alameda nos sentimos agraviados, y pensamos que era importante rechazar esa absurda pretensión que tenían esas gentes de obstaculizar el trabajo de nuestro presidente. Y así como nosotros ahí en la Alameda, yo creo que en toda la ciudad, en todo el país, se despertó esa enorme inquietud de rechazar y de organizarse para frenar al Frena, para evitar que esa fuerza negativa creciera en contra de nuestro presidente. Aquí los vimos marchar, y era absurdo que las gentes con las que venían no supieran qué decirnos, por qué querían tirar al presidente. Entonces, vimos que no estaban organizados realmente, que nada más era una pretensión de algunos lidercillos, pero poco a poco se vio la necesidad de manifestarse con mejor ímpetu, y por eso se organizaron las primeras marchas en las que participamos. Llegamos aquí a cantarle algunas canciones al presidente, y el movimiento creció. Cuando ellos se vinieron para acá, nosotros empezamos a luchar y acompañar aquí a esos campamentos, rechazando que un campamento vacío, campamentos vacíos, quisieran impresionar. Y luego que el viento los echaba a volar, pues eso era absurdo, ¿no? Y por esa razón llegamos aquí al Zócalo en enorme multitud convocados por los youtuberos y por todas las organizaciones sociales que se sumaron a esa lucha, y estamos aquí presentes todos los ciudadanos que estamos en contra de las absurdas pretensiones de los frenos. ¡Viva nuestro presidente! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Gracias! ¡No estás solo, señor Obrador! ¡Hola, buenas noches! Yo no sé si represente a muchas o pocas personas, pero lo que sí puedo decirles es que es un orgullo para nosotros, los verdaderos mexicanos, tener a Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente. No solamente es el mejor presidente de México, sino de todo el mundo. Y es un honor estar con Obrador. ¡Gracias, señora! Hasta a las niñas chiquitas le dicen, señor Obrador, te queremos. ¿Algo que quiera decir, señora, a favor de López Obrador? ¡Lo queremos! Vale, gracias. Y, pues, de mano acabo de expresarlo, que tiene un amigo sincero conmigo, de corazón, y que, pues, en el momento en que lo necesite, cuente conmigo. Muchas gracias. Muchos saludos. Gracias, gracias. Mira aquí un... ¡Un te paso, chingado! Este... Yo sigo diciendo siempre que estoy con mi presidente hasta dar la vida por él, ¿sí? Y lo sigo queriendo. Sí. Y también a ustedes. Gracias. Gracias, señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos fraternos a todos los que nos estén viendo y escuchando. Pues, desde aquí, desde el Zócalo de la Ciudad de México, les mandamos un abrazo fraterno a todas y todos ustedes. Y, obviamente, muchos ciudadanos que coincidimos con el proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que, en el objetivo que coincidimos, que es la transformación de la vida pública en México. La cuarta transformación de la vida pública en México y lo tenemos que hacer por la vía pacífica, por la vía de que cada vez haya una revolución de conciencia, sea una revolución de pensamiento, en donde dejemos atrás ya tanta corrupción, tanta infinidad, tanta desigualdad social y que sigamos avanzando. Los ciudadanos, eso es lo importante, el ciudadano tiene que avanzar porque, logrando el objetivo, tenemos que tener un mejor criterio, mejores pensamientos para alcanzar, es eso que desean la mayoría de ciudadanos mexicanos, el bienestar para todos. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Miki. Buenas noches a todos. Pues, para empezar, agradecerles a cada uno de ustedes que le están dando cobertura a este momento. Tal vez seamos pocos, pero es por cuestión de la pandemia. Pero esos pocos que estamos aquí representamos a esos más de 30 millones que apreciamos y respetamos a nuestro señor presidente y a toda su familia. Y, pues, una vez más les agradecemos a ustedes por estar aquí y recordarle al presidente que lo apreciamos demasiado. Saludos y buenas noches. Saludos, saludos. Gracias. Lo que usted quiera, lo que le salva. Lo que usted quiera. Ah, pues, estamos en apoyo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos en pie de lucha y aquí vamos a seguir y vamos a estar hasta que se larguen estos que están aquí atrás de nosotros, los trenáticos. porque nada más vienen a perjudicar a mi presidente. Eso. Gracias, gracias. Gracias. Mira nada más. Nos falta aquí el señor, el señor que ha estado desde los inicios. Entonces, yo lo seguí en marcha. Llegaba a Ciudadanos, a Hualcoyo. Claro. Toda la gente ahí llegaba a comer y les dábamos de comer a todos aquellos que venían con orador en una escuela. no recuerdo ahorita el nombre. Pero, desde entonces yo lo he seguido y me gustó su modo de trabajar. Sí, porque fue caminando desde su pueblo, dos, tres veces caminando desde allá hasta acá. Claro que había momentos en que le decían que subo hace un rato al carro, ¿verdad? Porque es mucho caminar desde su tierra a Tabasco. Sí, sí, sí. La parte que ahora está inundada y que está luchando porque esa gente viva un poco mejor que lo que está viviendo ahorita. Sí. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿por qué está ahí? Oiga, ahí se inundó. Necesita ayuda a ese pueblo. Sí, claro. Y los compañeros de aquí también pues han han ayudado para llevar comida, por decir, comida para los ciudadanos. Sí. Esperamos que haya llegado todo y que ahorita no sé qué plan tengan ahorita de trabajar. Pues sí, este. Ahora vemos claramente como les dije hace rato, de norte a sur y de oriente a coniente México votó por un presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pero usted tiene una historia muy bonita. Cuénteme, hace rato platicamos. que se escucharon aquí al señor que ha venido viendo. de norte a sur y de oriente. Por favor, por favor, de este lado, compañeros, de aquel lado cada quien en su lugar por favor ya para ir concluyendo el evento esta pequeña cadena humana espero que todos me estén escuchando y prestando atención por favor aquí al frente bueno parte de la dinámica que acabamos de tener hace rato es precisamente que cada uno de ustedes ante los medios de comunicación independientes y alternativos que han estado presentes en los últimos meses aquí en la plancha del Zócalo y con los cuales de alguna u otra manera hemos tenido una cercanía una relación mucho muy estrecha me atrevo a decir que hasta una amistad con todos ellos ya que la mayoría de las personas que estamos presentes en este momento no nos conocíamos unos meses atrás todos nos conocimos en este hermoso lugar y somos hermanos de lucha ok y absolutamente nada ni nadie nos tiene que separar les quiero pedir un favor tenemos que hacer conciencia ¿por qué? porque tenemos que ir cerrando filas para el siguiente año para el 2021 estamos viviendo tiempos mucho muy difíciles no nada más a nivel nacional sino en todo el mundo estamos viendo un resurgimiento de la derecha neoliberal a nivel mundial ok estamos siendo testigos de muchos fraudes electorales ok estamos siendo testigos de muchos actos de corrupción a nivel mundial ok nosotros como mexicanos después de haber vivido durante muchos años dentro de un régimen neoliberal ok más de 80 años de priismo con una pequeña alternancia con la derecha panista vimos y fuimos testigos que claramente las cosas cada vez iban peor ok es la primera vez en nuestro país ok que se suscita esto que estamos viviendo ok un cambio completamente democrático ganado en las urnas ok y no vamos a permitir por eso tenemos que cerrar filas para que en el 2021 ni un solo voto a los representantes de la oligarquía neoliberal en México ni un voto al PRI ni un voto al PAN ni un voto al PRD ni un voto a todos o aquellos partiditos que viven de alianzas ok lo que estos cuates buscan con su alianza con sí por México no es un presidente lo que ellos buscan es un gerente es un gerente que administra el país ok a su conveniencia y que permita y que permita que se sigan suscitando todos los actos de corrupción ok como los que vivimos en los tres últimos sexenios anteriores los cuales fueron los más rapaces en la historia de México entonces tenemos que cerrar filas ok en contra de la derecha en contra de todos los que no son democráticos en contra de todos los saqueadores ok tenemos que exigir al Instituto Nacional Electoral transparencia en las elecciones futuras y nos tenemos que manifestar en contra del voto electrónico ok y todos tenemos que resguardar y ser guardianes de la democracia durante el proceso y los procesos electorales que tenemos que hacer salir a las calles tomar fotografías tomar videos tener testimonios compartirlo con los medios alternativos e independientes nosotros somos la misma voz de nuestro pueblo y no nos vamos a dejar ok están todos de acuerdo perfecto ok bueno para concluir este acto simbólico un minuto de aplausos para nuestra democracia y para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ok un minuto de aplausos fuerte que se escuche de aplausos ¡Eres un minuto! 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 al titular del canal, que aquí lo tenemos, en su participación de activista. Si quieres, damos un pequeño curso de qué hacer en las elecciones y cómo podemos impugnar algo que no nos guste en el momento en la casilla, cómo podemos apoyar el no al voto electrónico y les muestro en ciertos lineamientos que vienen del INE para los manejadores de las casillas, un libro que pude conseguir para que sea de guía para estos funcionarios de casilla. La propuesta sería tener como un curso, taller para todos los voluntarios y toda la gente que de manera pacífica, de manera participativa, quiera salir con anticipación, con tiempo, a cubrir todos los procesos electorales y toda la actividad social, para que sepan cómo videograbar, cómo reportar, cómo subir, cómo transmitir, cómo editar así en corto. Y cómo impugnar algo legalmente, si no les gusta algo en la casilla, qué documento se puede meter en el momento y cómo denunciarlo y cómo se puede llevar a cabo una votación nula en las casillas electorales por estos antecedentes que se meten de manera legal y pacífica. Perfecto, me parece muy bien. Lo podemos realizar si quieres. Está muy bien. Vamos a coordinarlo, vamos a hacerlo para si lo podemos hacer en coordinación con, bueno, contigo y con algunos otros youtuberos, no sé, los que se quieran apuntar, sino contigo, ¿no? Que es una propuesta muy tuya y juntamos a la gente, ¿no? Por parte de Ciudadanos en Defensa del Pueblo y nos juntamos en algún lugarcito o a ver qué hacemos. Esa información yo creo que tú la estarás manejando en tu canal, ¿no? Va. ¿Sale? Bueno, Miki, un gustazo como siempre. Gracias, canal. Aquí seguimos. Muchas gracias. Aquí ya con los controles. Nos vemos. Vamos con los compañeros porque ya estamos terminando. Gracias por acompañarnos. Vámonos.